El océano es como un Bruce Banner del clima. Absorbe grandes cantidades de energía y CO2 acumulada en la atmósfera, pero llega el momento en que rebase su límite y se convierta en todo un Hulk del cambio climático. Y es que un pequeño cambio en los océanos puede desatar toda una tempestad de cambios globales. Veamos este ejemplo de hace algunos años. Hace 4 millones de años, Norteamérica y Sudamérica apenas estaban colisionando y esto provocó que una corriente oceánica de agua caliente que cruzaba las Américas fuera interrumpida y fuera propagada hacia el norte con una mayor intensidad. Hoy la conocemos como la corriente del Golfo. Esta pequeña corriente generó algo muy importante en el clima. Básicamente lo que hizo fue llevar vapor de agua hacia el norte y cuando este vapor se condensaba, por estar en el norte y hacer mucho frío, caía como nieve. Entonces esta nieve se acumulaba en el invierno y se derretía en el verano. Y así pasaron y pasaron los años hasta que llegó otro factor sorpresa. El eje de rotación de la Tierra se inclinó de tal manera que el verano ya no era lo suficientemente caliente como para derretir esta nieve que era atraída por la corriente del Golfo. Por lo tanto, se originó la primer glaciación. Cuando se da esta glaciación, la atmósfera planetaria se vuelve más fría por lo que ya no puede contener tanta humedad. Entonces el planeta se vuelve más seco. Uno de los lugares a los que más le pegó esta sequía fue a África que pasó de ser una selva tropical a una sabana. Y adivinen quién vivía en África en aquellos entonces. Así es, nuestro ancestro, el planetario Pitecus. Bueno, Australopitecus. Ellos pasaban su vida balanceándose de un árbol a otro para conseguir comida y defenderse de los depredadores. Pero cuando la selva tropical se ve extinta debido a la sequía, entonces tienen que bajarse de sus árboles y mantenerse erguidos. Ahora ya tienen manos que pueden utilizar para, por ejemplo, hacer herramientas. Y es ahí cuando el Australopitecus evoluciona en Homo habilis. Así que un pequeño cambio en una corriente oceánica como lo fue el de esta historia puede generar un cambio climático inimaginablemente enigmante. Por eso es importante estudiar la física, la química y la biología de los océanos actual. Porque no sabemos cómo puedan responder a ciencia cierta a los cambios que estamos haciendo hoy en día a los humanos. Así que planetarios sapiens, si les gustó este video, compártanlo, denle like. Yo soy Bernibéz, su Capitán Planeta. Y los veo en el siguiente. ¡Planeteando! ¡Suscríbete!